Saludos amigos, en Nueva York, hoy 4 de febrero, el precio del petróleo intermedio de Texas cerró este martes con un descenso de un 1% y se situó en 49 dólares con 61 centavos. Un precio que no se ha sostenido hasta el momento porque ya la última vez que miré la carta de desarrollo de las cotizaciones petroleras andaba por los 50 dólares con 13 centavos. Es un vaivén que mantiene siempre el petróleo y como les digo yo, pues es como quien está pescando un pez espada que lo engancha con el anzuelo y salta sobre el mar y se vuelve a zambullir y esa es la condición del petróleo. Por otro lado, el petróleo se ha ido fuertemente a la baja durante las últimas dos semanas, bueno, por lo del coronavirus. Solo el coronavirus, pues le echan la culpa y no se miran el tronco que tienen en el ojo, solo miran la paja del vecino. Y pues los precios, los contratos de la gasolina de futuro para vencimiento en el mes de marzo sumaron 3 centavos y bajaron 3 centavos y llegaron hasta el 1.44 dólares el galón y el gas natural, siempre con el mismo vencimiento, sumó 6 centavos hasta 1.87 los mil pies cúbicos. Les he de saber decir que con mil pies cúbicos bien llenamos un celindito de 25 libras de gas. Ahora comparen precios a cómo nos venden el gas y a cómo se consigue el petróleo. Claro, en el mercado internacional y fuera de Honduras, pero siempre con todo y lo que le quiera sumar la ganancia es exorbitante. Y en cuanto a la bolsa de valores, pues sigue subiendo, subiendo y subiendo, pero lo que están haciendo puede ser cualquier cosa menos una inversión. Bueno amigos, pues muchas gracias por la atención, tengan buenas tardes, buenas noches, buenos días y que estén bien donde quiera que estén. Adiós. Adiós.